Falta poco para el fin de año y aún así las chicas de Hush no dejan de entregarle buenas noticias a sus fans. El día de hoy, en el programa de Paola Rojas, Hanna y Ashley anunciaron su nuevo sencillo, El Tema, ¿Qué me faltó?, por lo que sus fans ya podrán escuchar el tema en la radio a nivel nacional. Hush en el Palenque Culiacán 2018, donde interpretaron muchos de sus éxitos, entre estos, su nuevo sencillo, ¿Qué me faltó? Foto, el debate además, junto con el anuncio del nuevo sencillo, ¿Qué me faltó?, las chicas de Hush fueron sorprendidas por la entrega del reconocimiento especial a Zou. Uno Rafi la ha hecho realidad por más de 600.000 copias vendidas en todo el mundo y la certificación de platino a su más reciente álbum, 30 de febrero. El pasado sábado el álbum, 30 de febrero, cumplió un año de su lanzamiento, un disco que ha significado la madurez de Hush con una trayectoria de 15 años. El estilo renovado ha confirmado su liderazgo dentro del pop de habla hispana, ya que todos los sencillos de este álbum han obtenido certificaciones, 100 años, disco de platino oro, en México, disco de oro, en USA, y doble platino, en Perú, no pasa nada, disco de oro, eso no va a suceder, disco de oro. Además la plataforma Spotify la reconoció a Hush dentro de su top 5 de las artistas femeninas más escuchadas en México, mientras que Apple Music ubicó a 30 de febrero, y Uno Rafi la ha hecho realidad, dentro de los 100 álbumes más escuchados del 2018 en el país. Con el tour emprendido gracias al lanzamiento del álbum, las reinas del sold out, una vez más han hecho honor a su nombre. Tan solo en México Hush ha ofrecido 4 sold out en el Auditorio Nacional de los cuales la última fecha ofrecida quedó grabada para un DVD en vivo que saldrá este próximo 2019, año prometedor en el que seguro repetirán la hazaña en el coloso de reforma ya que abrieron dos fechas más para el 1 y 2 de febrero. Pero este éxito lleno de sold out también ha conquistado múltiples fechas en Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica, lugares que recorrieron a lo largo de todo este 2018. Punto. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!